Con presencia del director seccional para Santander de la Defensa Civil, los presidentes y líderes de las diferentes juntas de las provincias Guarantina y Comunera, se realizó una reunión donde se verificaron los diferentes planes y actividades que tiene preparado la Defensa Civil para este año. Bueno, la seccional es una entidad muy completa, contamos con un factor humano excelente que es lo más importante, muchas veces no contamos con los medios físicos, pero la necesidad de los medios físicos y materiales no sobrepasan la voluntad de cada uno de los funcionarios que tiene la Defensa Civil. Con medios o sin medios estamos respondiendo a las emergencias, estamos respondiendo a todas las necesidades que se han presentado en medio de esta calamidad, en medio de la situación que hoy estamos manejando como es el factor ambiental, como son los incendios, como son los accidentes y todas esas actividades, eventualidades de emergencias las hemos venido desarrollando y le hemos cumplido a toda la comunidad en forma sobresaliente, en forma excelente con el personal que tenemos, un personal con mucha voluntad, con mucho amor por el prójimo, por mucho amor por la comunidad, los cuales han entregado su vida, han entregado su tiempo, sin ninguna contraprestación. Por eso resalto la voluntad, resalto los integrantes de la Defensa Civil en todo Santander. Hizo un llamado a todos los alcaldes para que no abandonen a la Defensa Civil, ya que ellos prestan un apoyo muy importante en las emergencias que se presentan en los diferentes municipios. El llamado es que visualicen que la Defensa Civil es una organización que está para su servicio, es una organización que se convierte en un gestor de su gobierno para que salga adelante en todas aquellas dificultades, en todos aquellos eventos que se le presentan por inclemencias de la naturaleza, por inclemencias de pronto de la imprudencia de muchos de nosotros cuando se nos presentan los accidentes, por la imprudencia que se presentan de algunas personas que son generadoras de los incendios que hoy día tenemos. El 97% de los incendios de este país son provocados por nosotros mismos, porque no hay una capacitación, no hay una prevención. Nuestros campesinos hacen cremas incontroladas y eso genera lo que hoy tenemos, una destrucción de nuestro medio ambiente, lo cual es muy difícil de recuperar en el poco tiempo. Entonces, yo le hago un llamado a los señores alcaldes para que nos miren, que somos un factor muy importante para todas esas actividades que les presentan a ellos y nos faciliten los medios, y nos faciliten los medios para nosotros poder actuar y ser la primera respuesta que hoy somos. El presidente de la Junta del Socorro, Gersaín Arguello, expresó la importancia que tiene que el director de la seccional Santander hiciera presencia en el municipio y entregó el balance de la reunión efectuada en las instalaciones de la Defensa Civil del Socorro. Para nosotros es muy importante contar hoy con la visita de mi coronel Galeano, nuevo director seccional de la Defensa Civil en todo el departamento de Santander. Eso nos da un respaldo, nos anima a trabajar cada día más. Contamos con la supervisión y la fiscalización de él en todos los aspectos que realizamos, en la parte operativa y administrativa. Nos hizo una revista en el día de hoy encontrando toda la Junta del Socorro, la provincia comunera y tanto Guarantina también en muy óptimas condiciones operativamente. Nos sigue dando el respaldo para seguir trabajando por la comunidad. Y en días anteriores, el día jueves, se reunió también en la ciudad de Bucaramanga con el alcalde del municipio del Socorro, con don Alfonso Lineros, de lo cual hablaron de proyectos, hablaron del compromiso de apoyar a la Defensa Civil del Socorro, dada la importancia que esta entidad está cumpliendo las labores operativas en el municipio.